Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias AC Milan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que a Papucho le encanta a Prozzi para ustedes Y hoy tenemos un nuevo video como siempre, muy buena información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Y arranquemos con todo como siempre, Ando ya es el like Si quieres ver al Milan jugar y ganar este fin de semana contra el Boloña Porque por fin vuelve la Serie A Y vamos con la información Tenemos los precios para el partido entre el Milan y el Genova Al cual voy a ir Donde el precio mínimo para poder comprar un ticket es de 7.50€ Y pues me parece que es un gran precio Al igual que esto obviamente se agradece y es obra de Gassidis Como sabemos nuestro directivo principal está on fire Ha sido realmente que una muy buena movida por parte del Milan Escogerlo para dirigir en estos aspectos al equipo razonero Y pues bajar los precios y por lo menos están accesibles Hace que vaya mucha gente al estadio y se pueda llenar Esto es lo que al parecer están poniendo como prioridad Los dirigentes del Milan que a la vez de poderle llenar Para generar más ingresos También para que esté lleno Y apoyen más al equipo en un momento tan crucial Por lo cual me parece perfecto Que San Siro tenga ese apoyo total A los equipos y sobre todo al Milan Cuando esté jugando cada partido Porque mientras más gente Creo que más ambiente hay Y más empujo y fuerza se le puede dar al equipo Aunque se baje un poquito los ingresos por las ventas Creo que al final es algo mejor Puede ser algo que el Milan sale campeón Te vas a meter un buen dinero Y eso también puede tener felices a los fans Por ver que el equipo también piensa en ellos Y que no siempre un ticket tiene que costar 30, 40, 50€ Tenemos la lista de los jugadores que Milan va a tener en Qatar En este próximo Mundial que se viene del 2022 Los cuales son por parte de Francia Giroud, Mañan y el señor Teo Hernández Por Bélgica, Salemaker Por Senegal, Bado Tauré Por Inglaterra, Tomori Si lo convocan Por Dinamarca, Kiayer Por Holanda, Botman Que prácticamente está hecho Por Portugal, Leao Y por Rebic Bueno, por Croacia, Rebic Que en teoría si lo convocan también va a ir Por lo cual tenemos dos incógnitas Que son Tomori y Rebic Veremos al final los llamas a su selección Los que se quedan fuera son El señor Tonali Florencia y Calabria con Italia Benacer con Algeria Y Rebic con Suecia Y Krunic con Bosnia Una pena la verdad Pero bueno, al fin el fútbol Es a veces muy bello y muy bueno Pero a veces muy malo y muy justo En Milán ha hecho oficial hoy un nuevo patrocinador El grupo Zene Que como sabemos pues se va a unir a la familia del Milán De patrocinadores Y pues esto obviamente Es algo que ayuda más A que se pueda mejorar la economía del Milán Como ya hemos visto Se ha hecho algo bastante habitual Ver que cada un mes Llega un nuevo patrocinador Y lo hacen oficial Esto también es obra de Gazzidis Que está trabajando un montón Y que para mí es una de las fichas más importantes De esta vuelta del Milán Porque el tema económico Es el pie para todos Puedes tener Grandes ambiciones Puedes querer Los mejores jugadores Pero si no tienes con qué pagarlos Nadie va a venir Por lo cual Es el primer paso Y la base Para que el Milán pueda seguir creciendo La economía fuerte Y que Gazzidis Ha hecho un gran trabajo hasta ahora Y ojalá que lo pueda continuar haciendo Porque ha sido realmente muy bueno Y creo que nuestro Pues dirigente Está realmente En un momentazo Y hay que también valorar A la gente que está Fuera del campo Ayudando al equipo También es un grande Por haber pasado su enfermedad Como un campeón Y poder volver A darle todo su apoyo Y una mano Al Milán Tenemos palabras de Ibrahimovic Después de la derrota De Suecia Antepodoña Dijo lo siguiente Por ahora Voy a continuar Mientras que pueda Mientras que pueda También mantenerme En forma Y mientras que también pueda Hacer mi contribución Al equipo Espero poder realmente Continuar Quiero hacerlo El mayor tiempo posible Y pues esto ya obviamente Un poco abre la puerta A una posible retirada De Ibra Yo creo que gente Si el Milán Gana la Serie A Se va a retirar 100% O sea Lo firmaría con sangre Porque creo que Es la mejor forma De cerrar su carrera Y también porque las lesiones Ya están siendo demasiado Continuas Pero obviamente Veremos Si a lo mejor Ibra Cree que ese Milán Puede ganar la Champions La temporada que viene Se quedará Veremos que decidirá Tanto él como el Milán Milán News informa Que el Milán Quiere hacer 5 fichajes Este verano En los cuales serán Un central Una reserva Para el lateral izquierdo Un mediocampista Un extremo derecho Y un delantero O un striker Y bueno Creo que si es lo que Más o menos nos esperamos Y es lo que realmente El Milán necesita Porque los demás puestos Están todos bastante bien cubiertos Tanto con un buen titular Como con un buen reemplazo El Milán también anunció Que pronto va a sacar La nueva camiseta La cuarta equipación Que ya hemos medio filtrado Aquí en el canal Y bueno Esperemos que se haga oficial Muy pronto Para ver qué tal es Lo que sí es verdad Es que ya En un Trump Que hay aquí en Milán Que es normal En Serie A Y bueno Obviamente esto Digamos que contrasta También bastante Con lo que dijo Maldini De que nos asignan Árbitros Con muy poca experiencia En la primera liga italiana Porque al final Esto puede pasar factura Se está jugando Bastante En este momento De la temporada Y cualquier error Va a pesar Por lo cual Yo creo que Esperemos que no pase Nada llamativo Pero sí que da miedo Ya que actualmente Estamos acostumbrados A que nos pasen Cosas increíbles Y esperemos que En los últimos 8 partidos Sea todo regular Y si perdemos Pues que sea por nuestra culpa Y no por un árbitro Tutospor Y también Calchomercato.com Informa que Milán Está muy pendiente De los jugadores Que acaban contrato Con el Real Madrid Este próximo verano Y también El otro de arriba O sea En 2023 Como pueden ser Gareth Bélix Cua Asensio Y pues obviamente Querría buscar Sobre todo A Asensio Como sabemos Con la llegada De Mbappé Ya Benzema Hazard El mismo Vinicius El otro brasileño Un montón de gente Pues obviamente No hay espacio Para Asensio Y pues es un jugador Que a Milán Le quedaría muy bien Y que también Pues tendría que buscar Otra solución Para su carrera Porque el Madrid Pues sería más banca Que nunca Yo creo que Asensio Gente Sería para mí Tal vez mi favorito Que pueda llegar Por la banda derecha Yo creo que Asensio Con un poco de confianza Y con un poquito más De continuidad Con más suerte Con las lesiones Puede ser realmente Imparable Tiene una pegada Que en ninguno Del Milan Hay Una pegada Una surda increíble Por lo cual yo creo que Falta darle Una cierta continuidad Y la sería Para mí que pueda Rendir mucho más Si ya con Brahim Pues a muchos Le ha encantado El rendimiento De este jugador Imaginen Asensio Yo creo que para mí Sería un bombazo Yo confío en él Y me gustaría Su fichaje Pero veremos al final Cómo se puede dar Porque el salario Que tiene es muy alto Y el Milan Tendría que obviamente Rebajarlo Para poderlo hacer Lo posible Tenemos también Imágenes del entrenamiento En Milan En el día de hoy Donde también ha vuelto Pues Teo Hernández Y el resto de los convocados Con sus selecciones Y bueno Esperemos que estén Todos bien y finos Para el partido contra De Boloña Y sacar tres puntos Que ayuden como siempre Al objetivo La Gazzetta de los Sport Informa que ya hay fechas Para ese partido Que falta por jugarse Entre el Inter y el Boloña El cual se jugaría En el día 27 de abril Y el Atalanta Torino Que también falta Se jugaría el 11 de mayo Por lo cual Bueno Veremos que pasará Yo creo que Es importante que se juegue esto Para entender Si ambos equipos Van a pelear por algo más o no El Inter Con tres puntos más o menos Puede cambiar todo su futuro Y también el del Milan Automáticamente El Corriere di Roma Informa que tanto Cristante Como el jugador Beretut Quieren dejar la Roma Este próximo verano Y pues ambos costarían Entre unos 18 millones Y 25 millones Es un precio que más o menos Tienen los dos Está por esa zona de precio Y yo creo que bueno Para mí me gusta más Beretut Creo que es un buen recambio Para el Milan Y que no estaría mal Yo creo que uno va a llegar Va a ser o Renato O Marin O Beretut O quien sea Yo apostaría por el francés Me gusta como recambio Lo veo muy parecido Al estilo Tonali Por lo cual Tener a Tanto pues el señor Benacer Tonali El mismo Povega El mismo Madrid Pues nos da un señor Campo Bastante bien nivelado Aunque Renato Así que sería Lo más top Que se puede traer Tenemos la eliminación También de Algeria Que ya les informé Que fue un drama Porque le metieron el gol En el 124 De la prórroga Después de haber ellos Metido uno Para ir Con ventaja Solo que el empate Favorecía a Camerún Por el gol de visita Y pues Benacer Pidió disculpas A su afición Establemente destrozado Y es una pena Si que tenía muchas ganas De verlo Al argelino En el mundial Pero bueno Esperemos que esto No le baje su nivel Y que llegue al Milan Con muchas ganas más También es una pena Porque durante el partido Tuvo una volea Muy parecida Con la que tuvo Con el Milan Pero esta vez El portero se la paró Y no pudo entrar Y también gente Que ya estamos acabando Este video Les recomiendo Mi nuevo video Que he subido hoy La anécdota número 5 Donde les cuento Todo sobre mi primer Viaje a Polonia El por qué voy siempre Todas estas anécdotas Divertidas Que estoy subiendo ahí Vayan a suscribirse También a mi canal secundario Que se llama El York Y bueno Este es el video Piloto Donde contaré El resto que ha pasado en Polonia Sobre todo el último viaje Para mi fue más gracioso Pasaron cosas más locas Pero este también está muy bien Porque fue el comienzo de todo Así que vayan a darle Un buen like Tienen como siempre Abajo el link En la descripción Y en los comentarios De este video Y vamos con los saludos Para los papuchos Que han vencido en mi Instagram Un saludo para el señor Mario Caste Para Ricardo Daniel Para Orlando Ortiz Para Rafael Jiménez Para Robert Castro Para Night on my feet Para Vicente Marquezano Y para Tomás Maricio Un saludo para todos ustedes Y si quieres Como decíamos Y bueno gente Creo que al final Puede ser que Algunos jugadores Se hayan quedado fuera del mundial Que nos hubiese gustado ver Como tonal Y como van a ser Pero bueno Es lo que Al final el destino Ha hecho Y el tema Es que ahora Vamos a ver a gente Como Leao Y a gente como Pues Kiajer Que a lo mejor Se lo merecen también Y bueno Veremos que vaya todo bien También gente Va a haber un mercado De locos este verano Creo que va a ser una locura Y creo que van a pasar Cosas que no nos esperemos Porque hay muchos jugadores Que pueden irse en Milan Y también muchos rumores Y yo creo que va a ser interesante Por lo cual vamos a vivir aquí Como siempre en el canal Que va a ser muy divertido Opinar Y traerles esta información Día tras día Se les quiere mucho Fuerza Milan Nos vemos como siempre aquí Y nos vemos como siempre En Pipo York Yo como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York Aquí con mucho estilo Lea lo mueve Reguetón Mira mucho tembo Mira como lo mueve Campeón portugués Let's go El Milan va a ganar Vibra luego Va a cambe Si a Girón